Voy a montar el campamento y a buscar información sobre los Calypso. Tú encuentra al jefe de los aplastasoles y haz lo que sea necesario para recuperar ese mapa. Parece que ya lo tenéis. ¡Buena suerte! Yo voy a... divertirme entre la basura. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este sitio no mola mucho, pero es todo lo que tenemos de momento. No es la primera vez que los invasores debemos empezar de cero. No es Sancho, Ari. Espero que Ellie ponga pronto en marcha esa nave. No es Sancho, Ari. ¡Suscríbete! 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 ¡Tres págramas! ¡Compra en marcos! ¡Nunca hay suficiente salud ni escudos! ¡Compra de todo hoy! ¡Qué leches! ¡Compra de todo ya! ¡No tengo que decirte por dónde salir, ¿no? ¿Mi máquina expendedora averiada? ¿Y ahora cómo voy a sacarles los cuartos a esos desgraciados? Quiero decir... Vender armas de primera calidad a buscacámaras tan valientes como tú Vamos a reparar la máquina Y por vamos quiero decir... ¡Vas! Parece que sí hay paz para los malvados, ¿eh? A saber de dónde lo has sacado ¡Eh! ¡Hola! Si me necesitas, estaré por aquí Malditos psicópatas No paran de rebuscar piezas para sus hachas sierra y bicicletas de carne Hay que sustituir ese circuito con algo Mmm... Ahora que lo pienso Hay unos skaks llenos de electricidad Necesito su espina dorsal Si quieres sobrevivir en Pandora Tendrás que acostumbrarte a estas cosas Ah, y si tienes ganas de pringarte las manos aún más Podrías probar con una espina dorsal humana de esos sucios bandidos Eso funcionará ¡Estra! ¿Qué pasa? ¿Sí sí? No hay culpillas No hay culpillas Todo hay culpillas Todo hay culpillas Total Un sal東西 El final ya estaba decidido. ¡Ataque! ¡Suscríbete al canal! Las cámaras atraen a gente de todo tipo, pero recuerda, su poder es difícil de resistir. Depende de nosotros asegurarnos de que no acaban las manos equivocadas. Confía en mí, ya lo he visto antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Deja que la vida te haga un loco. Has encontrado un espinazo humano. Tienes futuro en Pandora. Prueba a ver. ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Sobarrio! ¡Lo que me traje hasta este momento! ¡Muere brillando ya! ¡Legada fuera! ¡Eje de pacotilla! ¡Por los dioses, diamente! ¡Vas a morir! ¡Digna carne! ¡Aúlla! ¡Aúlla! ¡Un sex! ¡Fañado! ¡No! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Preferiría no morir así! ¡Bajadme! Vale, buena broma Ha sido... ¡Desternillante! Menos para mí Por favor ¿Y eso? ¡Oye! ¿Una ayudita? ¡Bájame! ¿Quieres? No me importa estar colgado Pero no literalmente ¡No literalmente! Tengo los calzones Sí, los pies me funcionan Bien, encantado de conocerte Gracias, si no llegas a pasar por aquí Podría haber muerto Bueno, ¿qué te trae por aquí? Estoy en una caza interminable Por la gloria de... ¿Te refieres a ahora mismo? Trabajo con Lilith Y con los invasores calmesíes ¿Estás con el halcón de fuego? ¡Anda! Yo solía ir con Lilith Pero, claro Ahora soy el jefe De unos bandidos Arriba los aplastasoles Bueno, al menos era un jefe Hasta que, ya sabes Mi clan encontró Esa estúpida basura alienígena Les advertí que no tocasen esa mierda ¿Y qué hicieron? Me ataron Y se la llevaron A los siameses calipso No mola, tío Bueno, deberíamos irnos Antes de que los hijos De la cámara vuelvan ¿Y por dónde andan Lilith y los invasores últimamente? El centro de propaganda De la secta que hay cerca Ahora es nuestro ¡Qué bien! Venga, salgamos de aquí Yo iré delante A pesar de ir desarmado No puedes dejar que sepan Que estás acojonado E indefenso, colega ¡Así es la vida de un bandido! ¿Tomaste un centro de propaganda De los hijos Sin ayuda? Sí Lucharon como animales Como animales heridos Y enfermos Estoy impresionado ¡Joder! Los hijos de la cámara Se han cargado mi campamento A ver que esa calavera ensangrentada No debería estar ahí Se pierde todo el ambiente ¡Eh! Conozco un atajo Por aquí Parece un nido de Skars, ¿no? Casi que voy a dejar Que te ocupes tú de ellos Lo único que tengo a mano Ahora mismo es Algo que no voy a usar Contra un Skars La muerte sonríe ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ahí tienes a un Skag eléctrico! ¡Arráncale el espinazo! ¡Todo despejado! ¡Genial! ¡Vamos a ver el alcohol de huevo! Los Calipsos no se detendrán hasta que todos los bandidos de Pandora los adoren como a dioses. ¡Los bandidos no necesitan dioses! ¡Adoramos el fuego y la carne chamuscada! ¡Tenemos reglas! ¡Ea, ea, pequeña! ¡Qué útil! Estoy seguro de que Lilith se alegrará de verme. ¡Eramos buenos amigos! ¡Muy buenos! ¡Casi como hermanos! ¿En serio? Algo en mi interior me dice que se va a liar en Pandora. O puede que solo sea el viento del desierto contra mi piel quemada por el sol. ¡Eh! ¡Este sitio está muy bien! ¡Fortificado! ¡Buena ventilación! ¡Vaya! Solo le faltan unas cuantas calaveras ensangrentadas en las paredes para ser acogedor, colega. ¿Bon? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Muy buenas, Lilith! ¡Se presenta el antiguo jefe de los aplastasoles! ¡Arriba los invasores, carmesinos! ¡Ay! ¡Se presenta el antiguo jefe de los aplastas lejos! ¡Ay Burga los veas! ¡Ay! Quédales, gitu en fledga! ¡Muy buenas! ¡Gracias! Bueno, busca cámaras. ¿Has encontrado el mapa? Pues... me lo quedo. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! La espina dorsal de ese bandido no servirá para nada. Solo quería vengarme de esos cabrones por haber roto mi máquina. Pero tu espíritu capitalista es de agradecer. Ya tienes una espina dorsal de Skag eléctrico. Prueba con esa. Ya verás cómo funciona. Te lo prometo. ¡Bien hecho, busca cámaras! Ya puedes acceder a mi amplio y mortal surtido en una nueva y provechosa ubicación. Y como agradecimiento por haber impartido venganza contra esos sucios bandidos, deja que te muestre mi alijo secreto. ¿Quién dijo que la venganza no sale rentable, eh? ¡Nunca se tienen demasiadas armas! Lo que quieras y donde quieras. Véndemelo y encontraré comprador. Te has acabado con un pinchito recluta. Sabía que tenías madera. Que te llenes los bolsillos de dinero no los haré a prueba de balas. No te lo gastes todo de golpe. Salvo que sea aquí. Te has acabado con un pinchito recluta. Sabía que tenías madera. Nada. No te has acabado con un pinchito recluta. Se te da fatal negociar. Te lo gastas con un pinchito recluta. Sabía que tenías madera. No te lo gastas con un pinchito recluta. Sabías que tenías madera. No hagas preguntas o haré que te mate. Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!